¡Gracias! 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 la vida, el mundo se deseguera y calma. Y me cesaron suelo de colores, y cuando aclaron la radio que los días. Y me explican los más de amores, en mi corazón como decía. Y me cesaron suelo de colores, y cuando aclaron la radio que los días. No soy la fecha de confía, a tu amor tu beso vitamina Ay, me da vida con caño cadente, eh, me da vida con caño cadente, eh, me da vida con caño manzulina Y me da vida, vida del cariño, eh, me da vida, la vida y la vida y la vida Y me da vida, vida del cariño, eh, me da vida, la vida y la vida Y me da vida, vida del cariño, eh, me da vida, la vida y la vida Y me da vida, vida del cariño, eh, me da vida, la vida y la vida Y me da vida, vida del cariño, eh, me da vida, la vida y la vida y la vida Y me da vida, vida del cariño, eh, me da vida, la vida y la vida y la vida Y me da vida, la vida y 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 la vida ¡Gracias! 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 Yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, porque en todas las chiquitas están loquitas con él. Yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, porque en todas las chiquitas están loquitas con él. Si yo fuera como él, yo quiero ser como él, porque en todas las chiquitas están loquitas con él. Si yo fuera como él, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, yo quiero ser como él, porque en todas las chiquitas están loquitas con él. Si yo fuera como él, porque en todas las chiquitas están loquitas con él, porque en todas las chiquitas están loquitas con él. Y yo quiero ser como él, porque en todas las chiquitas están loquitas con él. Y yo quiero ser como él, porque en todas las chiquitas están loquitas con él. Y yo quiero ser como él, porque en todas las chiquitas están loquitas con él. Y yo quiero ser como él, porque en todas las chiquitas están loquitas con él. ¡Gracias! 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 Dejarme que de ti me enamorara Y ya con su brazo me vendría tu cariño Y ahora estás pagando mi condena Y no debiste estar conmigo Si eres tu arreglada A ver, no me cuento me llené tu traición Yo pensé a mi abrazo la gente en tu vida Cuando aburre la tima hace el calor Y yo me dejé de ver, a mí lo hizo que haría Y que la tima me da, a un poco de mis venas La tierra de pasión que me deja ver Pero tú eres la pena Y que la tima me da, a un poco de mis venas La tierra de pasión que me deja ver Pero tú eres la pena Baila, baila Eva, que te doy el tiempo ¡Ajá! 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 Dejaste que me siga enamorar Y acostumbrada solamente a tu cariño Yo ahora me estoy pagando con regla Como de mi sentad conmigo Siento pena A ver, no me cuento me llené tu traición Yo he soñado por hacerme conmigo Cuando aburre la tima hace el calor ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!